Heredera de Fuego Capítulo 13 Saelina no se dio cuenta de lo cansada que estaba hasta que todos los sonidos, el suave canto de Emery's desde la mesa, el ruido sordo de la masa mientras era amasada, el sonido de corte del cuchillo de Luca y su incesante parloteo sobre todo innata, terminó, sabía, con lo que se encontraría al subir las escaleras. Sus manos estaban arrugadas, sus dedos doloridos y la espalda y el cuello palpitaba, pero Rowan estaba apoyando en el arco de la escalera, abrazos cruzados y esa violenta ceña en sus ojos sin vida. Vámonos. Aunque sus rasgos permanecieron fríos, tuvo la clara impresión de que él estaba algo molesto porque no estaba malhumorada en un rincón, lamentando el estado de sus uñas al salir. Luca dibujó un dedo alrededor de su cuello y articuló buena suerte. Rowan la condujo a través de un pequeño patio donde sentinelas trataron de fingir que no estaban vigilando todos sus movimientos y se internaron en el bosque. La sala de magia estaba tejida entre el anillo de megalitos. De nuevo mordisqueó su piel a medida que pasaban y las náuseas la invadieron por completo. Sin el calor constante de la cocina, se estaba medio congelando el tiempo que caminaban entre los árboles de musgo recubiertos, pero incluso eso era solo un parpadeo de un sentimiento vago. Rowan caminó hasta una cresta rocosa hacia lo más alto del bosque, desapareciendo con la niebla. Además hizo una pausa para disfrutar las vistas colina abajo. La llanuda ante ellos, todo verde, fresco y seguro de Adarland. Rowan no pronunció una sola palabra hasta que llegaron a lo que parecían ser restos de un templo manchado por el paso del tiempo. Ahora, Rowan no era más que una cama plana de bosques, piedras y columnas cuyas tallas habían sido atrofiadas por el viento y la lluvia. A su izquierda permanecía Wendlin, colinas, llanuras y paz. Y a su derecha se levantaba un muro de montañas cambrián, bloqueando cualquier vista de las tierras inmortales más allá. Detrás de ella, muy abajo, pudo distinguir la fortaleza que serpenteaba a lo largo de la columna vertebral de la montaña. Rowan cruzó las piedras rotas, su cabello plateado maltratado por el viento fresco y húmedo. Ella mantuvo sus brazos sueltos a los costados más por reflejo que nada. Iba armado hasta los dientes, su cara era una máscara de brutalidad implacable. Se obligó a regalarle una pequeña sonrisa. El mejor intento de obediencia, una expresión impaciente. Haz lo que quieras. Le miró de pies a cabeza la camisa húmeda con la niebla, ahora helada contra su arrugada piel. Los pantalones manchados y húmedos, la posición de sus pies. Déjate de hipocresías y quita la sonrisa de tu rostro. Su voz estaba tan muerta como sus ojos, pero tenía un increíble y afilado toque mordaz detrás. Mantuvo su hipócrita y falsa sonrisa. No sé de lo que estás hablando. Dio un paso hacia ella. Sus colmillos destacaron al tiempo que decía. Esta es tu primera lección. Niña, cortar la mierda. Yo no tengo ganas de lidiar con ella. Y no. Yo soy probablemente el único al que le importa un carajo lo enojada, viciosa y terrible que eres por debajo. No creo que quieras ver todo lo enojada, viciosa y terrible que soy por debajo. No, sigue anhelante, vamos. Sé tan desagradable como quieras, princesa, porque he estado diez veces más desagradable, por diez veces más de lo que has vivido. No lo dejó escapar. No porque no entendía realmente nada de lo que se escondía bajo su piel. Se pasó las garras por sus entrañas. Pero detuvo cualquier intento para poder controlar sus facciones. Sus labios se retiraron de sus dientes. Mejor. Ahora transfórmate. Ella no se molestó en hacerlo sonar agradable cuando dijo. No es algo que pueda controlar. Si hubiera querido excusas, habría preguntado por ellas. Transformate. No sabía cómo. De niña no podía dominarlo y lo cierto era que no había ninguna oportunidad de aprender en la última década. Espero que hayas traído bocadillos, porque vamos a estar mucho, mucho tiempo sin la lección de hoy depende de mi transformación. Vas a hacer que realmente me guste entrenarte. Tenía la impresión de que podría haber cambiado entrenarte por comerte viva. He participado en una docena de inversiones. Docena de versiones de entrenamiento maestro discípulo. Así que, ¿por qué no cortamos esa mierda también? Su sonrisa se volvió más tranquila, más letal. Cierra tu inteligente boca y transfórmate. Una ráfaga de estremecimiento pasó sobre ella una lanza de relámpago en el abismo. No. Y luego atacó. Ella había contemplado sus golpes durante toda la mañana. Y la forma en la que se movió la rapidez y los ángulos. Logró esquivar el primer golpe dejando de un lado el puño mechones de su pelo rompiéndose al viento. Incluso se retorció lo suficiente, lejos, para evitar la segunda abatida. Pero era tan condenadamente rápido que apenas podía registrar los movimientos. O bloquearlos o anticiparse al tercer golpe. No a la cara, sino a sus piernas, como los había hecho la noche anterior. Un movimiento de su pie. Y ya estaba cayendo. Giró para recuperarse, pero no lo suficientemente rápido para evitar un ruido sordo en la frente contra una roca pulida por el clima. Se dio la vuelta, surgían nubarrones, trató de recordar cómo respirar, ya que el impacto hizo eco a través de su caráneo. Rowan se abalanzó con una frigidez. Una gran fluidez y sus muslos se clavaron en sus costillas mientras la sentó ahorcajadas. Sin aliento, la cabeza dándole vuelta y sus músculos drenados después de una mañana en las cocinas y las semanas casi sin comer, no podía girar y tirar de él. No podía hacer nada. Se vio completamente... ...con pesanada. Compenazada al retirar sus músculos y, por primera vez en la vida, se dio cuenta de que alguien la superaba completamente. Transformate, dijo entre dientes. Se echó a reír hacia él. Un sonido de muerte horrible incluso a sus propios oídos. Buen intento. Dioses. Su cabeza palpita. Un cálido hilo de sangre goteaba desde el largo derecho de su frente y ahora él estaba sentado en su pecho. Río de nuevo, estrangulándola por su peso. ¿Piensas que me puedes engañar transformándote haciéndome enojar? Él gruñó. Su cara manchada con las estrellas flotando en su visión. Cada parpadeo disparo daga de dolor a través de ella probablemente sería el peor moretón de su vida. He aquí una idea. Soy rica como el infierno. Dejo golpeando su cabeza. ¿Qué tal si pretendemos hacer este entrenamiento por una semana o algo así? ¿Y tú? Le cuentas a Maeve que estoy bien y lista para entrar en su territorio. Y yo te daré, dioses, todo el maldito oro que quieras. Llevo sus colmillos tan cerca de su cuello que con solo un movimiento podría desgarrarle la garganta. He aquí una idea. Gruñó. No sé qué demonios he estado haciendo por diez años, con excepción de un balance. Balancearte por todas partes y llamarte asesina. Pero creo que estás acostumbrada a salirte con la tuya. Creo que no tienes control de ti. Sin control, sin disciplina. No del tipo esencial en el fondo. Eres una niña. Una de esas mimadas. Y dijo con esos ojos verdes, sosteniendo más que disgusto. Una cobarde. Sus brazos no hubieran estado inmovilizados, entonces habría desgarrado el lado derecho de su cara. Luchó intentando cada técnica que había aprendido para deshacerse de él. Pero no se movió ni un centímetro. Por lo bajo. Una desagradable risa. ¿No te gusta esa palabra? Se acercó aún más a que el tatuaje nadó fuera en su confusión visión. Cobarde. Eres una cobarde que ha oído durante diez años, mientras personas inocentes fueron quemadas y descuartizadas. Y ella dejó de escucharlo. Solo se detuvo. Era como estar bajo el agua otra vez. Igual que la recarga en el cuarto de enemía y la búsqueda, en el hermoso cuerpo mutilado en la cama. Como ver a Galanash River, querido y valiente, cabalgando hacia la puesta del sol a los vitores de su pueblo. Se quedó inmóvil mirando las nubes agitadas arriba esperando a que terminara las palabras que ella no podía oír, a la espera de un golpe que estaba bastante segura que no sentiría. Levántate. Dijo de repente. Y el mundo era brillante y amplio mientras se levantaba. Levántate. Levántate. Shaul le había dicho eso una vez. Cuando el dolor, el miedo y el pesar le habían empujado al borde. Pero ella se había acercado al borde cuando Nehemiah había muerto. La noche que Archer le había destripado. El día que le había dicho a Shaul la horrible verdad. Shaul le había ayudado a llegar a ese borde. Sentía que Ae aún seguía cayendo. No pudo levantarse porque no había fondo. Poderosas. Unas manos ásperas debajo de sus hombros. El mundo giró inclinado y luego esa tatuada cara gruñéndole en la suya. Dejó que tomara su cabeza entre sus manos enormes para romperle el cuello. Patética. Escopió, soltándola. Debe y patética. Por Nehemiah tenía que intentarlo, tenía que tratar. Pero cuando llegó a su interior hacia un lugar en su pecho donde el monstruo habitaba encontró solo telarañas y cenizas. La cabeza de Saelina aún seguía temaleándose. Y la sangre seca ahora le picaba por el lado de su cara. No se molestó en limpiarlo o en preocuparse realmente por el moretón que había aparecido durante los kilómetros que había de excursión a las ruinas del templo. Y las estribaciones boscosas. Pero no regresaban a Mistworth. Se balanceaban sobre sus pies cuando Rowan sacó una espada y una daga. Y se detuvo en el borde de una meseta cubierta de hierba salpicada de pequeñas colinas. No, colinas montículos. Las antiguas tumbas de los señores y príncipes muertos hace tiempo rodeaban la otra orilla. Había docenas, cada una marcada con un umbral de piedra y una sellada puerta de hierro. A pesar de su turbación visión y el fuerte dolor de cabeza, el pelo en la parte de atrás de su cuello se erizó. Los montículos de hierba parecían respirar para dormir. Habían puertas de hierro para mantener los espíritus en el interior. Encerrados con el tesoro que habían robado se infiltraron en los túmulos. Y se acechaban allí desde hacía muchos años alimentándose de los tontos inconscientes que se atrevían a buscar oro en su interior. Rowan inició la cabeza hacia los montículos. Había planeado esperar hasta que pudieras manejar tu poder. Planeaba hacerte venir en la noche. Cuando los montículos son realmente dignos de ser contemplados. Pero considera esto un favor, ya que hay pocos que se atrevan a salir en el día. Camina a través de los montículos, frente a los espíritus, y llega al otro lado del campo. A Elin y podemos ir a Doraneli cuando lo desees. Era una trampa. Lo conocía lo suficientemente bien. Tenía el don de detener el tiempo de sobra. Y podía jugar cosas que duraran siglos. Su impaciencia, su mortalidad, el hecho de que con cada latido se acercaba a la muerte. Estaban siendo utilizados en su contra para hacer frente a los espíritus. Las armas de Rowan brillaban lo suficientemente cerca para tomarlas. Él encogió sus poderosos hombros y dijo. Puedes esperar a tener tus armas de vuelta o entrar a como estás ahora. El destello de ello la sacó al tiempo exacto para decir. Mis manos son armas suficientes. Solo le obsequió una sonrisa burlona y se acercó al laberinto de túmulos. La siguió de cerca intentando estar alrededor de él en cada montículo. Sabiendo que, si se quedaba demasiado atrás, la dejaría por venganza. La respiración estable y los bostezos. De cosas despertando surgieron más allá de las puertas de hierro. Ellos sin adorno, atornillados en los dientes de piedra con pinchos y clavos que eran tan viejos que probablemente procedían del mismo Wendling. Sus pasos crujieron en la hierba. Incluso los pájaros e insectos no producían un sonido estridente aquí. Los montículos se abrieron para revelar un círculo interno de hierba muerta alrededor del túmulo que estaba más destrozado, donde los otros fueron acorralados. Este parecía como si algún dios antiguo hubiese entrado en él. Su cima aplanada había sido invadida por las raíces nudosas de arbustos. Las tres piedras enormes del umbral fueron golpeadas, manchadas y torcidas. La puerta del hierro se había ido. Solo había oscuridad dentro. Eterno. Respirando oscuridad. Su corazón latía con fuerza en sus oídos cuando la oscuridad la alcanzó. Te dejaré aquí, dijo Rowan. No había puesto un pie dentro del círculo. Sus botas estaban apenas un centímetro de la hierba muerta. Su sonrisa se volvió salvaje. Te veré en el otro lado del campo. Esperó que se largara como una liebre asustada. Ella quería. Dioses. Este lugar. Ese maldito túmulo a solo un centenar de metros de distancia. Le daban ganas de correr y correr. Y no parar hasta encontrar un lugar donde el sol brillara de día y de noche. Pero si hacía eso entonces podría ir a Doraneli mañana. Y esos espíritus esperando en la otra mitad del campo. Ellos no podían ser peor de lo que había visto. Y luchó y se encontró que habitaba en el mundo y dentro de sí misma. Inclinó la cabeza hacia Rowan. Y caminó hacia el campo muerto.